Soy gruñón y yo no somos los gruñones de los mis juegos Venga Ahí estamos Teletransp Vale, entonces voy a ir contra alguno de los tipos que hay Más arriba Más abajo, porque los de arriba los matamos todos Y servirá Habría estado bien lo de ir a por el Abra Porque a lo mejor salía un Mew Porque es uno de los estados posibles Pero ahora que ya lo sabes ya no tiene gracia Así que voy simplemente a enfrentarme al otro y ya está Será sorpresa, ¿no? Sí, será totalmente sorpresa lo que salga Porque no tenemos ni idea Que mole, por favor, que mole ¿Quieres capturarlo? Supongo Vale Para abajo, a ver Ahora, por alguna parte de aquí va a haber gente Así que con cuidado Vale Qué corto se me ha hecho el túnel Sí, ¿verdad? Ahora, sí que tengo que tener cuidado con lo de que no me pillen de demasiado cerca O sea, si no tienen que caminar para... Ahí está, este tío vale Venga, atácame con tu Butterfree Creo que tenía un Butterfree, pero no estoy seguro ¿Cómo has todavía visto por aquí? Yo estoy tampoco ¿Eres bueno? Sí Ya, ahí, marcando Y se guarda el Caterpillar Cazabichos quiere luchar ¿Sí? A veces me pregunto Me pregunto ¿Por qué no tengo esta memoria para las clases? Sí Me acuerdo que este chaval tiene un Butterfree Pero no me acuerdo de una mierda que necesito ¿Retrocedió? Pues que le jodan A enemigo que huye Mordisco el culo Ahora, no me puedo mover Debo teletransportarme otra vez Eres demasiado bueno Sí, sí que lo sé Te lo avisé, ¿eh? Ah, que se lo avisé ¿Tú te acuerdas que se lo avisé? Sí, 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 se lo dijiste ¡Teletransp! Y ahora, ¿qué es lo que...? Mucha gracia el sonido ¿Qué es lo que pasará? Al moverte a aparecer... Ahora se supone que hay que volver al Puente Pepita Vale Me está dando la vida Estar jugando así Está en mi infancia Ahí está ¿Listo? Vale, ¿y qué ha pasado? Se ha abierto automáticamente el tema Quítalo Y empezará el combate contra un Pokémon random Vale Que sea guay, que sea guay Y... ¡Hostia puta! ¿Eso mola? ¡Hostia! ¡El segundo Pokémon más raro de todo este juego! Ah ¿Y el primero cuál es? Están un poco empatados, Tauros Tauros y Chancin solamente se pueden encontrar en la zona Safari Con una probabilidad bajísima de que aparezcan Y encima, ya sabes cómo es la zona Safari Nunca lo puedes capturar aunque te salga Nos acaba de salir una de las cosas más raras Que podían llegar a salir en toda la partida Pues va a ser un chancy cuántico Supongo que queremos un chancy en el equipo, ¿no? No sé si lo quieres en el equipo o no Este lo que tiene es que es defensivo, que te cagas No te lo van a derrotar con nada especial A ver, por mucho que mole, si no lo vamos a usar Le pueden dar por culo, también te lo digo ¡No, no, no! Vale, pensé que había subido ¡Qué susto! Tío, Ed, que es tu completa Pokédex, tío Vea, o sea, tiene una super bola A ver, en esta generación lo que tiene es Que tiene un especial decente Y tiene muchísimos PS O sea, es absurdo Le atacan con cosas y está media hora bajando la barra Y no le hacen nada Y tiene un ataque muy guay que es solo para él Que se llama amortiguador Con el cual puede curar a otros compañeros Eso mola, ¿no? Este amable Pokémon es capaz de compartir sus nutrientes huevos Con un Pokémon herido Y yo también lo puedo hacer Lo que pasa es que tus débiles testículos igual no los quieren a nadie ¿Por qué te piensas que se quedaron así? Ah, amigo El lore profundo ¿Quieres darle un mote a la gorda? ¿Cómo llamamos a Chansi? La gente Chansilla Chansilla, Chansilla Sí, cabe ¿Seguro? Sí, Chansilla, cabe Chansilla Rangu dice uno porque está gorda Qué cabrón Chansilla Chansilla